El agua vuelve a sus caudales, con empresa Aguasarca surgió y con empresa Aguasarca regresó. Ahora esta vez es el pabellón Don Vasco, el mudo testigo del regreso de la belleza e imponencia. El toro número uno a nivel república mexicana, de los toros buscacaballos, es el mejor. De la satánica de San Lorenzo, el Furia Roja de Rubén Campa. ¡El Furia Roja! Domingo 2 de agosto, pabellón Don Vasco de Morelia, con empresa Aguasarca. Su majestad, ¡el Furia Roja! Además el volador de Papantla, el jefe de jefes y patrón de la sierra. El costal de las canoas manda el canalla y gallito. El gorgojo va con el mosco y Juan Colorado. Aguasarca viene con el correcaminos y cazador nocturno, puro toro, peligroso y asesino. A caballo presentan en lazo los charrones de la chispa de Morelia, los fantásticos de Marco Romo, y los legendarios indomables de Don Ángel Patiño del mero Guanajuato. Y como es con Aguasarca, la música es calidad. Que nos toque todo el jaripeo, la musicona de Explosiva de Ajuno. ¡Toca la explosiva de Ajuno! El sello y la garantía de Empresa Aguasarca es que la taquilla es únicamente de 100 pesillos, los niños al 2x1, domingo 2 de agosto en el totalmente techado, lienzo, charro, pabellón Don Vasco de Morelia, con el Furia Roja. ¡Anima a Carlillos Guerrero! ¡Allá nos vemos! ¡No faltes!